Vamos a empezar, vamos a cantar. ¿Te acuerdas cómo va la del sapo? Sí. Bueno, vamos a cantar juntas, ¿ok? Una, hacemos posición de sapo, manitas en las covachitas, y decimos. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, que temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, con la zapa, zapa, zapa que me contó, contó, tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, que tenía un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa que me contó, 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 tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús. La señora zapa, 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 zapa que nadaba en el río, 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 traje verde, 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 que temblaba de frío, 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 que yo la zapa, 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 que me contó, contó, que tenía un amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús. Muy bien, amor. Manita derecha arriba, vamos a persignarnos y decimos. Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y repitas después de mi corazón. ¿Nos quieres ayudar tú con la oración, amor? Amén. Ah, bueno. Papá Dios, Ninú, Ninú. Papá Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Porque nos amas. Porque nos amas. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque nos regalas. Porque nos regalas. Tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Nos regalas. Nos regalas. A Jesús. A Jesús. Te pedimos que nos ayudes a conocerte y a amarte y que siempre queramos estar contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamá María. Mamá María. Te pedimos. Te pedimos. Que nos enseñes. Que nos enseñes. Amar a Jesús. Amar a Jesús. Como lo haces tú. Como lo haces. Dios te salve. Te salve María. Llega eres de gracia. Señora es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María. Santa María. Madre de Dios. Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Manita derecha arriba. Señala la cruz bien hecha. Y decimos, hola Jesús. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestro enemigo. Líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí. Bueno, ahorita estamos ya en el tercer domingo de cuaresma. Ya estamos bien cerquita de la Semana Santa y ya estamos a punto de celebrar la fiesta más grande. La fiesta más grande. La fiesta más grande de nuestra fe. Y entonces, vamos a, estamos celebrando, estamos ahorita preparándonos para llegar a la cuaresma. Estamos preparándonos para llegar a la Semana Santa y llega, estamos en cuaresma. Entonces, este tiempo se llama de preparación. ¿Preparación para qué? Para regresar a Jesús. Para saber, para reconocer que Dios nos ama y que quiere lo mejor de nosotros para ayudarnos a entender que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, vamos a leer las lecturas de esta semana. La lectura de esta semana es muy bonita porque aparte de todo, nos enseña que debemos de ser buenos y amables con todos. Jesús, acordémonos que hemos estado platicando sobre, bueno, hemos platicado en otros momentos que los judíos y los samaritanos no se querían. Pero Jesús llega a Samaria, un lugar cerca de, de, que estaba en medio entre Jerusalén y Galilea, que era donde vivía Jesús. Y Jesús llega a Samaria y ve a una mujer ahí en Samaria. Entonces, vamos a leer, corazones. No sé si quieren ayudarme a leer. O digo yo, ¿quieres? ¿Quieres leer Jesús? ¿Quieres leer Bania? Sí. Ah, bueno. Empiezas tú Bania y luego nos ayuda Jesús, ¿ok? Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, en aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. José a un pueblo de Samaria llamado Sicar. En aquel tiempo, en aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar. José a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Sentado junto al mantial. Él era alrededor del mediodía. Amelie era una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús él dice, Dame de beber sus discípulos se habían dado al pueblo como para comida. La Samarina le dice, Como tú sí en todo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana, hasta ahí mi bonita. Muy bien, gracias. Ahora tú Jesús, dale mi amor. Jesús le contestó, ¿Te conoces el don de Dios y quién es el que te pide de beber? ¿Le pedirías tú y él te daría agua viva? La mujer le dice, ¿No tienes poco y el pozo es hondo? ¿De dónde sacas agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y él venía con él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, El que beba y desca vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, Señor, dame agua, así no tendrá más sed, ni tendré que venir aquí a sacar. Él dice, Anda, llama a tu marido y vuelve. Ay, ya me lo hebrado. Ah, ya, la mujer le contesta, No tengo marido, Jesús le dice, Tiene razón que no tienes marido, has tenido ya cinco, y él da ahora a nuestro marido. En eso, has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ve que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el Señor no desea dar culto en Jerusalén. Es un exécuto en mi mujer, se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros decís culto, no conocemos. Nosotros sabemos, conocemos. Será, porque la salvación viene de los ruidos, pero se acerca la hora que está aquí, en los que quiera dar culto. Verdaderos, adoran al Padre en espíritu, santo y verdad. Por eso, se dan culto así, así, es, si los que te dan culto deben hacer en espíritu, en espíritu, sé que va a haber que hacer, bueno, ya, 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 que me perdí. Dice, ustedes dan culto, pero se acerca la hora en que ya estoy, ya estoy, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así, así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, dale corazón. Sé que va a venir, va a venir los días, entonces, Jesús le dice, soy yo el que hablar contigo. En aquel pueblo, muchos creen en él así, cuando llegaron a verlo. Los samaritanos le rogaban que se, que se quedara con ellos y se quedara ahí dos días. Todavía le dio mucho, más por su predicación y le decían a la mujer, ya no creéis por lo que tú dices. Nosotros no lo haremos, lo hemos oído y sabemos que él es de verdad, el salvador de nosotros. Palabra de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta, esta lectura que acabamos de escuchar, es muy, tiene muchos, de hecho, ahorita lo que escuchábamos, hola Sam, lo que escuchábamos que nos leía Bania, en la parte que nos leyó Bania, es muy interesante que dice que los judíos no se hablan con los samaritanos, pero hay otro punto muy importante también, tampoco los hombres y las mujeres se hablaban. O sea, no cualquier hombre y cualquier mujer se podían hablar. Por ejemplo, aquí nosotros que somos un grupo, Jesús no podía llegar directamente a hablarle a Bania. ¿Por qué? Pues porque no. Porque si no pensaban que ya se iban a casar, entonces no, no se hablaban. Entonces, esa era una cultura entre los antiguos. O sea, si no eran familia, no se hablaban. Entonces, si no eran familia y se hablaban, quería decir que ya se conocían y se iban a casar o que estaban en contra de las leyes. También, también, los judíos y los samaritanos no se hablaban porque los samaritanos, en lo que nos leyó Bania, decía que a ellos tenían un lugar donde Jacob le había dado de tomar, había sacado un pozo y ellos decían que ahí era donde se tenía que adorar a Dios. En cambio, los judíos decían que era en Jerusalén. Dime, Bania, mi amor. Estás en mudo, mi preciosa. Es que ya no es como aquí. Antes, no se hablaban los hombres y las mujeres. Solo podían si se iban a casar. Pero ya no es como ahorita porque ya no somos ni las mujeres y se pueden hablar aunque no se van a casar. Claro. Y de hecho, precisamente, eso es lo que Jesús vino a enseñar porque él se puso a hablar y todos dijeron ¿qué está pasando? Y hasta sus discípulos dijeron ¿por qué está hablando con esa mujer? Y porque aparte de todo, o sea, es una samaritana y aparte de todo, le pide de tomar agua. Entonces, antes no era como ahora que nosotros tenemos unas mangueritas por donde viene el agua y nosotros abrimos una llave y sale agua. Antes no era así. Había pozos. Esos pozos, o sea, la gente escarbaba y ponía ladrillos así como en el dibujo que vimos ahorita. Déjenme se los enseño otra vez en la lectura. Ahí viene un pozo. Entonces, esto que vemos aquí se le llama pozo de agua. Entonces, así en este pozo iba hacia abajo de la tierra y por abajo pasan ríos. Ahorita sigue pasando igual. Por abajo de nuestra tierra pasan ríos de agua y agua viva quiere decir que es agua que se mueve, agua que va pasando. Dime, Bania, mi amor. Que no era así, que era fácil. Solo había llave ponía en la jada y así no. Agarraban un balde y lo metían en el pozo y sacaban el agua y ya se la llevaban. Exactamente. Entonces, las mujeres iban primero por el agua y después iban los hombres. Entonces, cuando Jesús está sentado ahí en ese pozo y ella llega a sacar agua, él le dice, oye, dame, él ya estaba cansado de caminar y le dice, oye, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío y aparte siendo hombre, me habla a mí que soy una samaritana? Dice él, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él agua viva, pero él no se refiere al agua viva esa que camina, o sea, esa que va por abajo, que va corriendo, sino al agua viva de la vida. Y ella le dice, ¿cómo vas a tener agua viva si no tienes ni siquiera un balde, como dice Bania? Dime, mi amor. Que, cuando, ahí no era así, que tenían una tubería y la llave, ahí donde se abría y salía el agua por la coladera de ahí y ya ponían así para que cayera ahí y ya se la ponían en la mesa. No, ahí ponían el balde de su murciel, sacaban y ya se caminaban a su bala, pero no es su bala porque ahora solo ponían la java y ya allá adentro, pero ahí era afuera. Exactamente. Sí, exactamente, como bien dice Bania, no todas las casas tenían un pozo, había un pozo para unas, no sé, unas cuantas casas o un pueblo o una ciudad, había un pozo o tal vez dos pozos, o sea, dependía de cómo estaba, pero no todos, era en su casa, sino que tenían que caminar y luego venir con el balde de agua para lavarse las manos, para tomar, para bañarse, para beber, exactamente, para bañarse, para bañarse, entonces, Jesús le dice, Jesús nos viene a enseñar que no nada más le debemos de hablar a una, a los que nosotros, a los que nos tratan bien o a los que dicen los demás. a veces nos pasa que tenemos amiguitos que nos dicen, ay, no le hables a ella o a él porque me cae gordo, entonces, Jesús viene a enseñarnos que tenemos que hablarles a todos y ser amables con todos, dime, Bania, mi amor. que si dicen, no le digas que te voy a dar esto, a esto, no le digas a tu papá, no, si le tienes que decir a nuestros papás, acuérdense que es bien importante tener en cuenta que a nuestros papás hay que decirles todo, no importa, cuando a veces, a veces nuestros papás, hay unos papás que se pueden enojar poquito, tal vez podemos hablar con ellos y decir, papi, es que no te enojes o mami, no te enojes porque te quiero platicar y es importante que lo platiquemos todo, cuando alguien nos dice, no le digas esto o no le hables a este o no hagas esto, alguien más que no es nuestros papás o nuestros maestros, tenemos que tener cuidado y no, y platicarlo, por ejemplo, con nuestros papás y decir, oye mami, es que mi amiguito Juanito me está diciendo que no le hable a Lupita, o sea, ¿qué tengo que hacer? Nuestros papás nos pueden ayudar a discernir, se llama eso, a pensar. Y ahorita, en esta cuaresma, nosotros como niños, tenemos que hacer, ¿se acuerdan que hablábamos de hacer pequeños propósitos? Un propósito puede ser hablarles a todos y ser amables con todos. Dime, Bania, mi amor. que ahí no se hablaban hombres o mujeres cuando no se iban a pasar, estaban contra de la ley, pero ahorita ya pueden hablar. Exactamente. Porque no se permitía. No, no se permitía. Y por ejemplo, Ori, en la lectura veíamos que después de que Jesús le pide agua, Jesús le dice, oye, ve y dile a tu esposo. O sea, ella empieza a creer que Jesús es el salvador por lo que Jesús le habla. Y ella le dice, sí, es cierto. O sea, ella le dice, yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, sí, es cierto. Con el que vives ahorita no es tu esposo. O sea, Jesús sabe los corazones de todos nosotros. Entonces, ella empieza a creer y va y les platica a todos que ella ya conoció al salvador. Y otro propósito de nosotros, nosotros niños, ahorita en esta cuaresma puede ser hablarles a todos sobre todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué es lo bueno que ha hecho Dios con nosotros? Pues nos da salud, nos da la posibilidad, por ejemplo, de respirar, de ver, de sentir, de abrazar, de amar. Y todas esas maravillas que Dios hace con nosotros, nuestro propósito debe de ser írselo a decir a los demás. Dime, Vania, mi cielo. Que, 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 cuando, no existía como ahorita que tenían, sí, para evitar, ni tenían una colo de puladera, no sé, que va a haber cosas llenas, no caían, llenas, le servían ellos porque ya no había agua, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, hay tuberías que, que, tienen el agua y, y cuando queremos sacar agua y ya está, le, exactamente, exactamente, ahorita la tubería nos ayuda a tener agua y, pero Jesús sigue siendo el agua viva, Jesús sigue siendo ese alimento, esa, esa bebida que nos debe de ayudar a ser amables con los demás, a ser comprensivos, a, a, a decirles a todos los demás, o sea, si nosotros tomamos esa agua viva, vamos a poder decirles a todos los demás que Dios nos ama, que Dios está vivo y que Dios nos quiere ser. entonces, vamos a ver ahorita la película de este, de este evento y de otros eventos que Jesús tiene, Jesús quiere que esta cuaresma nosotros, nosotros nos acerquemos a Él, reconozcamos que Él es el único que nos puede dar vida, que nos puede dar todo y que Él es el único que nos, que nos puede atraer hacia Dios. Vamos a verla, corazones, voy a, dime mi cielo, bonita. Que ahí, ahí no era como los, había uno de, los pueblos y otros pueblos, pero como había, papá y papá, eran de pueblos y no de país en país. Exacto, es que como antes no había carros y no había camiones y no había, eh, transporte, digamos, solamente había o animalitos o caminar, entonces para ir a un pueblo a otro, pues pasaban días o horas o años inclusive, entonces, por ejemplo, para ir de, vamos a suponer de la Ciudad de México a Monterrey, podrían pasar hasta años porque caminaban y caminaban y caminaban si no iban, por ejemplo, en camión o en burro o algo así. Entonces, sí, vamos a ver la película Corazón. Bueno, vimos como Jesús, vimos la historia de la mujer que estaba en el pozo, dime Jesús, mi vida, adelante mi amor. Es que, bueno, es que, entonces, un, es que, un, una mujer iba a recoger agua en un pozo, entonces, después, estaba el Mesías o Jesús y después, le dio agua y entonces, pero, dijo que ella, ella iba a, iba a volver, volver a tener sed, y dijo que le iba a darle de su agua viva, para que nunca más tuviera sed. Tuviera sed. Entonces, cuando la mujer descubrió que Dios, que Jesús era el Mesías, hacia, hacia, entonces, le dijo, le dijo que, que, conoció, conoció al Mesías en el pozo. Exacto, cuando ella se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, pues, les dijo a todos que había conocido a Jesús. Ahora, dime, Vania, mi amor. Gracias, Jesús. Dime, Vania, preciosa. Es que, no sé qué le pasó al niño, pero, pero, Jesús no pudo, lo, 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 no sé que caminaba, Jesús también lo tengo en mi vida. Sí, exactamente, había, llevaba, le llevaban personas a Jesús, en este caso, como dice Vania, no sabemos exactamente qué le había pasado al niño, pero, pero, él, Jesús, se lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó y lo hizo, vieron que salió corriendo el niño, Jesús hace ese tipo de maravillas y tal vez, estos son milagros muy, muy grandes, pero en nosotros hace milagros de muchas formas, grandes, chiquitos y nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús es el que nos, el que nos da esta agua, el que nos da esta emoción, el que nos da la vida y por eso nosotros a esta cuaresma estamos invitados así como el niño a salir corriendo para irles a decir a todos que Dios nos ama, a salir como esa mujer a decirles a todos, a todo mundo que Jesús está vivo, que nosotros lo conocemos y que si nos acercamos a él vamos a tener vida y agua viva así como dice, como dijo, como prometió Jesús, entonces, estamos invitados esta cuaresma corazones, aunque estemos chiquitos, a decirles a nuestros amigos que nosotros confiamos en Jesús, a decirles a nuestros amigos, qué bonito, a decirles a nuestros amigos que nosotros creemos en Jesús, como con pequeños actos, siendo amables, haciendo lo que tenemos que hacer, siendo obedientes con nuestras maestras, con nuestros papás, siendo buenos niños, haciendo nuestras tareas, eso va a decir a todos, todos los niños van a decir, a Bania, ¿qué le pasa? ¿por qué es tan linda con todos? Ah, bueno, pues porque ella conoce a Jesús, ¿por qué Jesús es tan amable con todos? Ah, porque Jesús conoce a Jesús, dime Bania, mi amor. Yo tenía mi tarea cuando me la amaban también. Qué padre, eso es muy bueno porque nos ayuda a ser ordenados y nos ayuda a poder planear nuestro día y decir, yo ya acabé mi tarea, yo ya me pongo a jugar, yo ya me pongo a ayudarle a mi mamá, yo ya me pongo a salir a jugar con mis amigos. Entonces, el hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas nos ayuda a ser obedientes en primer lugar y en segundo lugar a poder planear nuestro día y que todos se den cuenta de que creer en Jesús no es estar nada más rezando, así como acabamos de celebrar en estos días el 9 de marzo a Santo Domingo Sabio, un niño que siempre fue muy alegre, muy alegre, muy alegre, de hecho, él murió casi a los 15 años, murió de 14 y él, él, San Juan Bosco le dijo, si quieres ser santo, haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y estar siempre alegres. Entonces, esa es la clave para ser santos, no necesitamos hacer grandes cosas, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y estando siempre alegres, eso nos va a garantizar que llegamos a verle el rostro de Dios y aparte que los demás puedan conocer a Dios. Entonces, vamos a hacer nuestra oración final, corazones, tenemos tarea para esta semana porque es muy difícil eso de ser amable, ser bueno siempre, pero en esta cuaresma son pequeñas tareitas que nos vamos dejando para ser mejores y llegar a la vida. Y ayudar. Ayudar, ayudar siempre que podamos muy bien, corazón. Si podemos nosotros ayudar en algo, tenemos que ayudar, llevar nuestro plato al fregadero, lavar nuestro plato, enjuagar los platos, poner la mesa, sacar las cucharas, ese tipo de cosas nosotros lo podemos hacer o servir agua, por ejemplo, ahorita que nosotros ya no tenemos que ir a un pozo, podemos servir el agua y ser amables y ser buenos en la familia y ser como un equipo en la familia. Vamos a hacer nuestra oración, corazones, manita derecha arriba. Eso mero, y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, vibrarnos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para repetir después de mí, el ángel del Señor, anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres para todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. He aquí, he aquí, la esclava del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí, aquí, según tu palabra. Palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a poner nuestra manita arriba y nos persignamos corazones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense, corazones, que hay que ir a misa mañana, domingo. Hay que, hay que, ya ahorita leímos, escuchamos el Evangelio y ya sabemos de qué se trata, entonces es más fácil poner atención. Cuando estemos oyendo que Jesús va y se pone en un pozo, entonces ya sabemos de qué nos está hablando, ya podemos participar un poquito más del Evangelio. Que pasen bonito fin de semana, corazones, que tengan bonito sábado. Adiós, mi cielo, adiós, María preciosa, mi amor. Que descansen, que tengan bonita semana, amores. Adiós, amor.